Yo los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Autistores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de marzo de 2019. Sabididad práctica para ser felices es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La Verdad en el Rostro, basados en Proverbios capítulo 29. Ahora abordaremos el tercer proverbio de la serie que nos presenta Principios para el Liderazgo. Recuerden, estamos estudiando la Biblia, no dando discursos personales. Esto es lo que nos toca leer y no vamos a ignorar la enseñanza. Se trata de lo que Dios quiere que sepamos. Leamos el proverbio, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 14 de los proverbios capítulo 29. El del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Paráfrasis. Aquel líder que está basado en fundamentos justos, especialmente que cuida a los menos afortunados, tendrá una influencia que perdurará por siempre. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Principios de vida para el liderazgo. Anteayer aprendimos el principio de la cero tolerancia. Ayer aprendimos el principio de la igualdad. Y el proverbio que hoy nos corresponde también nos tiene una enseñanza en relación al gobierno. Se trata de sabiduría para ser un buen líder. Insisto en que sería bueno que algunos gobernantes y jefes de Estado entendieran esta enseñanza. Y también insisto en que no me refiero a lo que yo enseño aquí, sino a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Podríamos reflexionar en las siguientes enseñanzas. Principio de justicia. Ya hablamos del principio de igualdad y antes del principio de la cero tolerancia. Hoy, principio de justicia. El rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. Leamos el mismo texto en otras versiones para entenderlo mejor. La nueva versión internacional dice así. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La traducción del lenguaje actual dice. El rey afirma su reino cuando gobierna bien a los pobres. La nueva traducción viviente dice. Si un rey juzga al pobre, con justicia su trono perdurará para siempre. La versión que se llama la palabra traduce. Rey que juzga con justicia a los pobres afirma su trono para siempre. Y la reina valera contemporánea dice. El trono del rey se afirma para siempre si éste juzga a los pobres con la verdad. Miren, liderazgo es influencia, pero algunos creen que liderazgo es manipulación, control y autoritarismo y están equivocados. El proverbio de hoy tiene esa clase de enseñanza que va bien para los que están en eminencia. Para los gobernantes, jefes, tal vez maestros, padres, que ejercemos un liderazgo de cualquier manera. Pastores, es decir, líderes. Analicemos el proverbio parte por parte solo para entenderlo. Es bastante sencillo, pero déjenme desglosarlo en estas partes. El rey dice. Se refiere a un líder, un jefe, una persona con un puesto de autoridad, un servidor público o una persona con una naturaleza de líder que ejerce influencia sobre otros. Luego dice que juzga a los pobres según la verdad. Esta es una declaración de justicia. Se trata de la abolición del soborno, se trata de la equidad, se trata de favorecer a la verdad más que a las personas que tienen dinero. Luego dice, afirma su trono para siempre. Ahora se trata de una declaración de éxito, de reconocimiento divino y de cumplimiento de la meta del servicio. Las enseñanzas las podemos resumir en las siguientes ideas. Número uno, el liderazgo es un instrumento de servicio al prójimo. No se trata de beneficiarnos como líderes, sino de beneficiar a aquellos a los que dirigimos, influimos y servimos. Un líder que se sirve de los dirigidos, que se enriquece a causa del puesto que tiene, es un pésimo líder. Es un fracaso, es una herejía social. No debería ser tolerado alguien así. El liderazgo es un instrumento de servicio al prójimo. Número dos, liderar con equidad, con absoluto respeto de la verdad, es tanto un objetivo como un medio para lograrlo. No solo es un objetivo ser así, establecer una cultura, una sociedad justa, sino que el medio para lograrlo es siendo justo. Tú, yo, el que ejerce el liderazgo. Número tres, la firmeza de un gobierno, un liderazgo, una dirección, una gerencia, la paternidad, etc., se basa en la bondad, especialmente en el trato solidario con los necesitados. Eso dice el proverbio, yo solamente estoy explicándolo aquí. Número cuatro, no es la sagacidad, ni la astucia, ni la confabulación lo que hacen que un líder gobernante o jefe tenga éxito, sino la veracidad en el juicio, es decir, la honestidad, es decir, la incorruptibilidad, es decir, la palabra. Número cinco, un líder gobernante o jefe que favorece a unos o a otros bajo el parámetro del dinero o la amistad, está caminando hacia el fracaso. Eso dice el proverbio. Seis, un líder que sirve a sus seguidores es un líder cuyo liderazgo no terminará jamás, perdurará por siempre. ¿Por qué? Dice usted, ¿cómo? Si se muere, ¿qué? Pero su influencia permanece por siempre. Pero su ejemplo permanece por siempre. Y ciertas cosas que sembró en otras personas se transferirán de generación en generación y él las sembró primero. Y número siete, Jesús nuestro Señor es el más grande líder y nos amó y se entregó hasta el sacrificio. Y fue él quien dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está en Mateo 5.3. Así es que él nos enseña, él nos pone ejemplo para ser así. Él fue el más grande líder y fundió su liderazgo en la bondad, en la verdad, en la justicia. He aquí las palabras del Señor, nuestro Señor Jesús, que resumen de alguna manera estas enseñanzas que nos ha dado. Dice así la palabra. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Espero que esto sea útil para ustedes y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!